Hoy se reunió la Comisión Ambiental de nuestro distrito en el Auditorio Municipal. La señora Elizabeth Díaz, regidora distrital, señaló los principales acuerdos. El acuerdo de la agenda ha sido la actualización de la ordenanza de la Comisión Ambiental, que ya ha sido aprobada, ha sido leída, y vamos a pasarla al Consejo Municipal, también para que ellos lo puedan aprobar. El segundo punto ha sido conformar la mesa de trabajo con los diferentes actores de la Comisión Ambiental en el tema del humedal de Santa Rosa. Y el tercer punto ya es un tema que lo vamos a ver en la próxima sesión, que es el plan ambiental, la agenda ambiental distrital local, y algunos proyectos que la municipalidad ha ido avanzando en temas ambientales. ¿Algunas instituciones faltaron hoy día? Bueno, sí, siempre hay algunas que faltan. No siempre vienen todos al 100%, pero la mayoría está presente. Lo importante es llegar a concordar la idea. Exacto, es lo que nos dice nuestro objetivo de esta ordenanza que tenemos, de poder integrarnos, coordinar, concretar y hacer acciones en común para poder, en temas ambientales, poder gestionar para el beneficio de nuestra población chancayana. Yo creo que eso es lo que nos une y es importante que todos los actores estemos presentes en esta Comisión Ambiental para llegar a buenos acuerdos y que estos tengan un resultado positivo. Señora, ¿ya se sabe una respuesta sobre lo sucedido en el mar de Chancay en Puerto? ¿O todavía sigue evaluándose esto y todavía no se da claro una investigación? Mira, esto todavía está en evaluación. El fiscal del ambiente ya está haciendo las investigaciones del caso. Nosotros tenemos todavía algunos informes, no todos, justamente el día de hoy estoy informando. El ALA tampoco no ha tenido el informe en la mano. Me dicen que a partir de este mes de febrero recién lo va a tener. Vamos a socializar los informes que tenemos con algunos miembros de la Comisión Ambiental para poder sacar una opinión, pero necesitamos tener toda la información a la mano. Nos falta el de la UEFA, nos falta el del ALA para poder concretarlo. Sabemos también que la región ha hecho algunos informes. Nos van a remitir para poder verlos y para poder informarles a ustedes de este resultado. Hasta la fecha nosotros no nos podemos pronunciar porque esto lo está viendo ya la Fiscalía.